Durante la madrugada de este viernes ocurrió un aparatoso accidente en el Boulevard 5 de Mayo en la ciudad de Puebla, en donde el conductor de un automóvil particular que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y en estado etílico se impactó contra dos taxis, dejando lesionados a los conductores de las unidades de transporte público. Al lugar acudieron elementos de tránsito municipal quienes abanderaron la zona, así como paramédicos que brindaron la atención necesaria a los lesionados que minutos más tarde fueron trasladados a un hospital. El presunto responsable fue detenido en el lugar. Sobre la carretera federal Teciutlán-Acajete se registró un aparatoso accidente a la altura del municipio de Cuyoaco, en donde de acuerdo con los primeros reportes un taxi terminó volcado quedando sobre otro vehículo, en donde desafortunadamente al menos una persona perdió la vida. Al punto acudieron elementos de seguridad quienes abanderaron la zona, en tanto personal de emergencias brindó la atención necesaria a los lesionados, que minutos más tarde fueron trasladados a un hospital. En el punto, personal de grúas realizó las diligencias correspondientes para el arrastre de los vehículos. Durante la tarde-noche de este jueves, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementó el Operativo Acuario para atender las diversas inundaciones que se registraron en los municipios de Coronangua y Coautlancingo a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en ese punto, mismas que provocaron afectaciones en varios domicilios y vialidades, provocando que varios vehículos quedaran varados en la zona. El volcán Popocatépetl registró fuerte actividad durante la noche. Una primera explosión ocurrió alrededor de las 22 horas, en la cual se percibió material incandescente, así como una exhalación moderada de ceniza que se elevó aproximadamente a 2.000 metros sobre el nivel del cráter. La explosión se pudo percibir en las zonas cercanas al volcán. Por otra parte, a las 5.49 horas se detectó una nueva explosión que generó una columna de vapor, de gases y bajo contenido de ceniza con 3.000 metros de altura. Abigail Villegas, Noti13 ¡Gracias por ver el video!